Muy bienvenidos a Fandwardy, hoy les propongo un nuevo granny para nuestra colección. Es muy bonito para combinar así con distintos colores y creo que en una manta tejida este diseño se verá espectacular. Así que se los quiero compartir paso a paso. Vamos a ver ahora qué materiales voy a utilizar. Bien, para trabajar estos bonitos grannys en el día de hoy voy a utilizar hilo de algodón que tiene 1,8 milímetros de grosor. Vamos a trabajar con ganchillo de 3 milímetros, necesitarán tijera y aguja de coser. Voy a comenzar con el tono más claro, el color más claro. Hacemos un anillo mágico, colocamos ahí el ganchillo, una cadena, no va a contar como punto y voy a tejer dentro del anillo hasta tener 12 medios puntos. Tenemos 12 medios puntos. Vamos a cerrar la vuelta en el primer medio punto, tomo las 2 hebras y cierro con puntada deslizada. De la hebra más corta podemos ajustar un poquito para cerrar bien ahí. Pasamos a la vuelta número 2. Estiramos la hebra hasta la altura de un punto alto, ¿sí? Sujetamos ahí de esta forma, envuelvo el ganchillo, traigo lazada, retiro una sola vez, tomo lazada y retiro nuevamente. Ese es el primer punto alto de inicio. Si ustedes prefieren lo pueden reemplazar con 3 cadenas. Voy al siguiente punto de base y trabajo 1 punto alto. Voy al siguiente punto en la base y cierro con puntada deslizada, ¿bien? Ahí tenemos 4 puntos altos. Vamos a comenzar el siguiente pétalo, podríamos llamarlo, ¿eh? No es una flor, pero digamos que parecen pétalos. Entonces, estiro hasta la altura de 1 punto alto, envuelvo el ganchillo, traigo y hacemos primer punto alto de inicio. Voy al punto que sigue en la base y trabajo 1 punto alto. Voy al que sigue, trabajo 1 punto alto. Vamos a tejer 3 cadenas que reemplazan 1 punto alto, vamos hacia abajo y cierro en el siguiente punto de base con 1 punto deslizado. Y vuelvo a repetir lo mismo, hasta tener 4. Entonces, primer punto alto, siguiente punto de base, 3 cadenas y cierro en el siguiente punto con 1 punto deslizado. Vuelvo a repetir lo mismo, estiro hasta la altura de 1 punto alto, traigo 1 punto alto en el siguiente punto de base, en el que sigue otra vez 1 punto alto y ahora hago 3 cadenas, voy al que sigue ahí donde inicié, ¿sí? Ahí y hago 1 punto deslizado. Cortamos la hebra y pasamos al siguiente color de hebra. Antes de pasar al siguiente vamos a aprovechar y coser las hebras sueltas, ¿eh? Vamos a pasar ahora a la vuelta número 3, nos posicionamos sobre cualquiera de estos cuadraditos que tenemos, ¿sí? En este caso ahora yo me voy a posicionar acá, sobre esa cadenita y vamos a tomar la hebra. Hago 1 cadena para sujetar y comienzo con el primer punto alto de inicio. Trabajo de esta forma, 1 punto alto, voy a ir dentro de este espacio, ¿sí? Ahí me posiciono y trabajo 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos a tomar este primer punto alto de inicio, esas 2 hebras y cierro con puntada deslizada. Vuelvo a trabajar ahora 1 punto alto de inicio, ¿eh? Ya saben que este siempre lo pueden reemplazar con 3 cadenas. Luego trabajo en el siguiente punto de base, 1 punto alto, en el que sigue 1 punto alto y voy a bajar con 3 cadenas, 2 y 3 cadenas que reemplazan 1 punto alto, voy acá, a este punto alto de base, que son esas 3 cadenitas y cierro con puntada deslizada, ¿bien? Ahora vamos a trabajar 1 punto alto de inicio, entonces envuelvo ahí el crochet, traigo y completo. En el espacio de este punto alto me posiciono y trabajo 2 puntos altos, 1 y 2. Cierro sobre este primer punto alto que tengo acá, cerramos con 1 punto deslizado y vuelvo a tejer otra vez arriba de este cuadrado. Entonces, hago 1 punto alto, 1 punto alto en el punto que sigue en la base, 1 punto alto en el que sigue, 3 cadenas y finalizo sobre esta cadenita del punto alto que tengo en la base, haciendo 1 punto deslizado. Comienzo a trabajar otro cuadrado, hago 1 punto alto, siempre en este espacio, cuando tengo 1 punto alto acostado, trabajo 2 puntos altos y vamos a cerrar con puntada deslizada sobre ese punto alto que tenemos ahí. Fíjense cómo se va formando, ¿eh? De a poquito. Vamos ahora a trabajar otra vez. Siempre estoy tejiendo 1 cuadrado al costado del cuadrado que tenemos acá y 1 cuadrado en la parte de arriba de ese mismo cuadrado de base. Bien, envolvemos y trabajo punto alto en el punto de base que sigue, hacemos 1 punto alto en el que sigue y vamos hacia abajo con 3 cadenas que reemplazan 1 punto alto para finalizar este cuadrado. Me posiciono ahí, hago 1 punto deslizado. y acá comienzo a trabajar otro cuadradito. 1 punto alto en el punto alto que tengo acostado, hacemos 2 puntos altos finalizamos, finalizamos con 1 punto deslizado sobre este primer punto alto que tengo ahí y trabajo el último cuadrado de este color. entonces hago 1 punto alto, 1 punto alto en el que sigue, en el siguiente 1 punto alto y porque estamos cambiando de color es que finalizo con 3 cadenas que reemplazan 1 punto alto y lo llevo hacia abajo. Si no cambiara de color, puedo hacer 1 punto alto y continuar tejiendo los cuadrados, ¿eh? Bien, sobre esa cadenita, ahí donde inicié, vamos a finalizar con 1 punto deslizado, cortamos la hebra, llevamos hacia atrás como hicimos hace un momento y cosemos las hebras sueltas. Bien, quiero hacerles notar un detalle, como es que va creciendo este cuadrado. Comenzamos con 4 cuadraditos de color natural. En esta vuelta rosa tenemos 8 cuadraditos de color rosa. En la siguiente vuelta vamos a tener 12 cuadrados. Por cada vuelta que vamos tejiendo, estamos aumentando 4 cuadrados que son los que tenemos en la base, ¿sí? Eso es lo que estamos aumentando por cada vuelta. Vamos a trabajar otra siguiente vuelta. Y siempre, cada vez que queremos agregar una vuelta, va a ser tejer. Comenzando por estos huequitos, continuando en este huequito y tejiendo arriba de un cuadrado. Bajamos y volvemos a rellenar este hueco, este otro, subimos, tejemos acá arriba. Ese es el proceso para todas las vueltas, ¿sí? Y se posicionan sobre cualquiera de estos puntos, así, ¿ven? Que bajamos con las 3 cadenitas. En cualquiera de esos se pueden posicionar para comenzar la vuelta. Entonces, vamos a ir a la cadenita de ahí, que es la del punto alto. Traigo la hebra, hago 1 cadena y comienzo con el primer punto alto. Envuelvo y completo. Siempre sobre las 3 cadenitas que tengo acostadas, voy a tejer 2 puntos altos allí adentro. Y cerramos con puntada deslizada sobre ese primer punto alto que tenemos ahí, ¿sí? Tomando las 2 hebras, cierro con puntada deslizada. Ya completé este huequito. Ahora vamos a completar este otro. Fíjense, hacemos 1 punto alto. Trabajo 1 punto alto en cada punto de base. Y cierro con puntada deslizada en el siguiente punto. Repito otra vez lo mismo. Punto alto. Voy al que sigue, trabajo 1 punto alto. En el que sigue, 1 punto alto. Y acá ya no podría desde acá venir a completar este cuadrado. Entonces, tengo que bajar con 3 cadenas que van a reemplazar 1 punto alto. Y vengo a esa cadenita y cierro con puntada deslizada. Y comienzo a tejer otra vez. Entonces, hago 1 punto alto. A tejer otra vez los huequitos, ¿eh? Ven, un hueco acá, un hueco acá. Y acá subo con 1 cuadradito. Entonces, continúo hasta completar la vuelta y hacemos todo esto. Bien. Estamos completando la vuelta. No voy a continuar tejiendo hasta acá con esto es suficiente para ver cómo tejer el cuadrado. Si ustedes quieren hacerlo más grande, vuelven a repetir otra vuelta igual. Y en cada vuelta que repiten van a tener 4 dibujitos más, ¿sí? Ese va a ser el aumento por cada vuelta. Entonces, como no continúo tejiendo, el último punto alto lo voy a trabajar de esta forma y no con 3 cadenitas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahora con este mismo color de hebra vamos a emparejar todo el cuadrado para luego poder unirlo con otros cuadrados. Ahí donde estoy comienzo, hago 1 cadena, vuelvo al mismo punto en la base y hago 1 medio punto. Tomo lazada, sobre este punto alto que tejí último hago 1 medio punto alto, tomo lazada y hago 1 punto alto. Voy a cerrar sobre ese punto alto con 1 punto deslizado. Voy al siguiente punto de base, hago 1 medio punto, tomo lazada, 1 medio punto alto en el que sigue, lazada y acá 1 punto alto. Finalizo con punto deslizado sobre ese punto. Y repito otra vez lo mismo. Medio punto, medio punto alto, medio punto alto y 1 punto alto. Finalizo con punto deslizado. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense, ustedes van a tener, por ejemplo, si trabajaron para que crezca el cuadrado, cuando llegan a esta altura, si, que es una de las esquinas, fíjense, si, del cuadrado, es una de las esquinas del cuadrado, ahí vamos a trabajar también la esquina. Entonces, sobre este punto, voy a hacer 1 medio punto alto, tomo hebra, en el centro de estos 2 puntos altos, voy a trabajar 1 medio punto alto. Voy a hacer 3 cadenas, vuelvo a tejer en el mismo lugar 1 medio punto alto, voy a la cadenita que sigue, que es un punto alto ahí acostado, y hago 1 medio punto. Y esa es 1 esquina, y lo mismo voy a repetir, sobre esta esquina, sobre esta esquina, y sobre esta esquina, ¿eh? Es la forma en que logramos que esto se convierta en un cuadrado de líneas rectas, para luego poder unirlo o continuarlo con otros puntos. Bien, hice el medio punto, tomo lazada, hago el medio punto alto, 1 punto alto, y cierro ahí con 1 punto deslizado. Repito, medio punto, medio punto alto, 1 punto alto, y cierro con puntada deslizada sobre el primer punto. Bien, entonces ahora trabajo la esquina, voy al siguiente, hago 1 medio punto, en el centro de estos 2 puntos altos, hago 1 medio punto alto, 3 cadenas, repetimos, en el mismo lugar en la base, 1 medio punto alto, voy a ir a esta esquina, hago 1 medio punto alto, 1 medio punto alto, y vamos a ir acá, a cerrar con 1 punto deslizado. Siempre tomamos las 2 hebras de la base, ¿ven? 1 punto deslizado, medio punto, medio punto alto, 1 punto alto, y punto deslizado. 1 medio punto alto, 1 medio punto alto, 1 medio punto alto, y punto deslizado, y volvemos a tejer otra vez 1 esquina. 1 medio punto alto, 1 medio punto alto, 1 medio punto alto, 3 cadenas, medio punto alto en el mismo lugar, y 1 medio punto ahí, en esas 3 cadenas. Y continuo tejiendo, fíjense cómo nos quedó recto, ahí en ese espacio, 1 medio punto alto, 1 punto alto, y cerramos acá con puntada deslizada, tomando las 2 hebras, ¿eh? ahí, medio punto, medio punto alto, 1 punto alto, finalizo con punto deslizado, medio punto, medio punto alto, 1 punto alto, finalizo con punto deslizado, y me queda tejer la esquina de esta parte que es la del comienzo de todo el cuadrado entonces ahí donde quedamos posicionadas vamos a ir al siguiente punto hago un medio punto en el centro de estos 2 puntos altos de base hago un medio punto alto, 3 cadenas vuelvo a repetir en el mismo espacio un medio punto alto y finalizo ahí con un punto deslizado o cortamos la hebra y cosemos con aguja de coser para cerrar con aguja de coser, tener en cuenta que no debemos agregar ningún punto entonces no voy a finalizar sobre ese medio punto sino en el que sigue llevo hacia atrás la hebra, vengo hacia mi y en el último medio punto alto que tejí en el centro llevo hacia atrás nuevamente ahí formé una cadena que esa cadena está reemplazando el medio punto que quedó debajo y no trabajé para que no tener puntos de más estamos reemplazándolo de esa forma entonces cuando tejemos varios cuadrados y los queremos unir en cada lateral vamos a tener siempre la misma cantidad y así finalizamos nuestro cuadrado ¿les gustó? vieron que no es difícil es ir viendo el paso a paso una vez que tomamos la mano de cómo se tejen las vueltas y cómo va aumentando, creciendo es muy sencillo voy a compartirles las medidas del cuadrado tiene 8 centímetros el cuadrado en pulgadas son 3 pulgadas para que ustedes puedan tener una idea del tamaño con este tipo de grosor de hebra también hay que tenerlo en cuenta si trabajamos siempre con hebras más gruesas o más delgadas el tamaño siempre va a variar bueno, espero que les haya gustado me encanta compartírselos nos vemos como siempre acá en Handwardy con más ideas de crochet no olviden suscribirse siempre tenemos un nuevo proyecto para compartirles nos vemos acá muy pronto